Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal en este nuevo video. Y saben, el clima ha cambiado drásticamente por acá en Washington. La semana pasada estaba a 60, 65 grados y ahorita ya está a 35. Cambió de un día para otro. Ya está empezando a hacer mucho frío. Y bueno, se me antojó un chai. Y quise aprovechar para enseñarles la receta que es súper fácil y sencilla. Espero que les guste. Bienvenidos a mi cocina. De este lado ya tengo todo listo para comenzar. Bueno, vamos a utilizar un cucharón y un colador. Leche a una taza, agua a una taza, afénulce que son semillas de hinojo, azúcar. Por acá tengo el té negro, dos cucharadas. Y esto es cardamomo con otros ingredientes más. Yo no creo que lo puedan encontrar ustedes todo completo, pero con dos semillitas de cardamomo es suficiente. Ya tengo la olla en la estufa, así que voy a poner el agua primero. Una taza de agua. Y solo voy a hacer té para una persona. Voy a prender mi estufa a fuego alto por ahora para que hierva rápido mi agua. Y voy a esperar a que hierva. Después, más al rato, la voy a bajar. Pero por ahorita quiero que hierva el agua, entonces lo voy a dejar así. Y voy a esperar unos minutos en lo que hierve el agua. Esta mezcla de especias, como les digo, se llama en sí mazala tí. Esto, mis suegros lo preparan. Tiene canela y tiene otras hojas para té. Y bueno, el cardamomo que le da el sabor principal al té. Ya pasaron algunos minutos, así que mi agua ya está hirviendo. Y bueno, ya que está hirviendo, le voy a empezar a agregar los primeros ingredientes. Lo primero que voy a agregar son las dos cucharadas de el té negro. Ya, lo voy a agregar todo junto. Bueno, así me enseñaron a hacerlo. Ellos ponen todo junto, que es el té negro, como ya agregué. Ahora voy a agregar las semillas de hinojo. Un poquitito, es como un octavo de cuchara. Ya que es un poco fuerte, aunque es bien rico, tiene un sabor rico. Ahora voy a agregar media cucharadita de masala chai. O dos piezas de cardamomo machacado, así como les dije anteriormente. Bueno, ahora voy a dejar que hierva esto. Se deja de tres a cinco minutos, para que todos los condimentos se mezclen. Y suelten su sabor, así que voy a esperar a que hierva. Bueno, ya pasaron algunos minutos. Ya es tiempo de agregar la leche. Ok, voy a agregar una taza de leche. A ver, ahí va. Una tacita de leche. Y ahora puedo agregar el azúcar también. Que son dos cucharaditas de azúcar. Si les hace falta más, pues ustedes agregan azúcar al gusto. Pero pues yo le puse dos. No me va a quedar muy dulce. Me va a quedar un poquito simple. Pero pues así me gusta a mí. Yo pienso que ustedes van a necesitar agregarle un poquito más de azúcar. O otra cosa que completamente se me olvidó mencionar también. Es que los indios utilizan mucho el ginger o el jengibre. De hecho es esencial en este té. Pero la verdad es que a mí no me gusta. Por eso no se lo puse. Ok, pero en este caso se le pone dos o tres rebanaditas bien finitas de ginger. También le da un sabor muy peculiar. Eso sí, si se pasan, les queda mucho el sabor de ginger. Entonces por eso hay que tener cuidado en ponerle las piezas bien delgaditas. Para que no exagere el sabor. Y bueno, mi té ya está casi listo. Le voy a bajar un poquito al fuego. Para que hierva despacio. Y así se sigan disolviendo todos los ingredientes. Y voy a esperar a que hierva. Bueno, hasta que suba la leche. Que hierva bien. Y una vez que la leche ya suba, ya está listo para servir. Bueno, voy a esperar. Miren, así debe de quedar. Ahora sí, ya está listo para servirlo. Ya me voy a servir. Ya tengo mi taza lista. Por acá. Y voy a utilizar este colador para que no se le quede todo el té negro. Porque si no, se le va todo. Bueno, ustedes ya deciden si agregarle más azúcar o no. Y bueno, después de que se sirvan el chai, yo les recomiendo que dejen la olla remojando unos minutos. Porque los condimentos quedan muy pegados a la olla y es bien difícil quitarlo. Así que, pues es bueno remojarlo con agua por un buen rato para que se les facilite lavarlo. Y así es como se ve el final del té. Así que mi té ya está listo para tomármelo. De hecho, aquí lo tengo ya listo. Y antes de subir este video, le di a probar a mi esposo porque les quiero dar pues la mejor receta. Y me dijo que lo aprobó. Me dijo que estaba muy rico y que estaba muy bueno. Así que, pues, por eso les compartí la receta. Espero que les guste. Espero que la utilicen. Y pues, muchas gracias por verme el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Espero que sea pronto. Por favor, si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Y dale like a mis videos para que más gente me descubra. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Adiós.